Buenos días, yo ya les he hecho buenos días. Como les decía, vamos a buscar pokémones. Bueno, vamos a un lugar que se llama el Picacho, que vean esa belleza, ¿dónde estamos Diana? Y bien, esta zona está referenciada por los habitantes de la zona, como el Picacho, está ubicado en la parte baja de este parámetro, que los habitantes se identifican como Páramo de los Colossos, ubicado en el complejo del Páramo de Rosso. Bueno, y en este punto estamos aproximadamente a 2.000, no a 2.000, a 3.700 metros sobre los habitantes. Hola chicos, aquí tengo los parámetros de Colombia, mucho bien en todo, viviendo esa paisa. Están espectaculares. En este punto estamos viendo en esta zona, ahí, en el Coral de Rosso. Miren este espectáculo, hacia allá, el nacimiento de alta, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, y aquí tenemos varios brotes de como siérijones, que en algún momento van a crecer así, Y cuando cumplen su ciclo Queda esto Son huecos Son capas y capas de vida Los cuales absorben el agua Los cuales llevan el agua del rocío de la lluvia por sus hojas hacia el interior Únicamente va así Ya en el tiempo envejecen, se secan y mueven Vean estos, ya está seca, pero todavía está creciendo Y eso es lo que les decía De ir por las sendas naturales Son como escaleras Las piedras Los cuales se van a subir Para romperizar la vegetación Y ganarla Con el camino Ya está Vamos a hacer Esto es hermoso, es la oportunidad de visitarlo en algún momento de su vida chicos, vale la pena, tanto esfuerzo, es ver la maravilla de la naturaleza. Bueno, me he llegado al pico de la montaña y hemos encontrado esta hermosura de frailejones. Es definitivamente algo hermoso. Son igual de grandes a mí los frailejones. Bueno chicos, no sé si nos escuchan, rebrando por el viento. Está muy fuerte, hacia allá queda Boyacá y hacia allá queda Santander. Teóricamente estamos parados en el límite que dice Google, que están estas dos regiones. Acá visitando los páramos de Colombia, no olviden tener mucho cuidado cuando andan por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!